Hola Alfonso, ¿puedes contarme algo de la historia de Quito? A propósito del Bicentenario a celebrarse el 10 de Agosto, te voy a comentar sobre la revolución de los estancos o rebelión de los barrios de Quito. Antesala de la denominada revolución quiteña, ¿te parece? Sí, cuéntame sobre eso. Entre los siglos XVII y XVIII existía una profunda rivalidad entre chapetones y criollos, sentimiento que desembocó en el levantamiento de los barrios de Quito. ¿Quiénes eran los chapetones y los criollos? Los chapetones eran los españoles y burócratas de esa época, y los criollos eran los hijos de los españoles nacidos aquí. Pero te sigo contando, hechos que se adelantaron a la rebelión de los estancos fueron las sucesivas sublevaciones de indígenas a causa de los excesivos abusos por parte de la corona española. Seguido a estas revueltas, entre mayo y junio de 1765, se produjo el levantamiento de los barrios, disturbios que se originaron a causa de la aplicación de medidas de control a la venta de alcohol y tabaco controlado por el cabildo civil. ¿Qué medidas de control fueron esas? Las autoridades de ese entonces aplicaron fuertes impuestos a varios productos, lo que motivó la ira de la gente y conllevó a que en los diferentes barrios quiteños se movilice a los vecinos para defender sus intereses y participar del poder político implantado. En este tumulto, el pueblo incendió la fábrica de aguardiente y expulsó de la ciudad a los españoles solteros. Además, desconoció a la autoridad española y por primera vez se habló del deseo de que las autoridades fueran criollas. Ese levantamiento provocó grandes cambios en la ciudad. Seguro que sí. La rebelión de los barrios de Quito se hizo en contra del monopolio estatal de los estancos de la aguardiente, lo que trajo consigo también la expulsión de los jesuitas. ¿Quiénes serán los jesuitas? Los jesuitas son una congregación religiosa que en época de la colonia ostentaban gran poder político y económico. A su salida de la ciudad, todas sus propiedades fueron destinadas para uso público. Se adecuaron hospitales, cárceles, seminarios y otras cosas más. ¿Y en manos de quién queda el control de la ciudad? A raíz de esta rebelión, los criollos consiguieron concesiones que les daba una cuota importante de poder político, lo que ocasionó el resquebrajamiento del poderío colonial que junto a las ideas de espejo y la instalación de la Junta Suprema de Quito conllevarían a la liberación de España con el primer grito de la independencia. ¡Qué interesante es nuestra historia! ¡Claro que sí! Debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces y forjarnos grandes metas para conseguir grandes hazañas. ¡Gracias! ¡Gracias!